El presente trabajo forma parte del proyecto denominado Estudio Limnológico y Definición de la Línea de Base Ambiental del Embalse de Ispisca en la provincia de Catamarca, el cual está financiado por la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Universidad Nacional de Catamarca y ejecutado por alumnos y docentes investigadores de esa unidad académica y de la Universidad Nacional de Tucumán. Este proyecto se elabora a partir de una serie de situaciones disruptivas observadas en el Embalse de Ipisca, principalmente relacionadas a la mortandad masiva de peces, cambios en la coloración del agua y fenómenos de floración algal, lo que hacen pensar que algunas de sus características estructurales o funcionales del mismo han sido alteradas. Dichos procesos estarían relacionados a probables alteraciones en la calidad del agua, situación que estaría poniendo en riesgo el uso de la misma como provisión para consumo humano, riego de cultivos y actividad pesquera, impactando de manera directa sobre el sector socioeconómico de las localidades de Ancasti e Icaño. Es así que el objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados preliminares del primer monitoreo realizado en febrero del año 2020, a fin de evaluar la calidad del agua del Embalse de Ipisca y de esta manera proporcionar a futuro información útil que ayude a implementar acciones de gestión de índole ambiental sobre este recurso. El Embalse de Ipisca se encuentra ubicado en el departamento Ancasti, al suroeste de la provincia de Catamarca. Cabe destacar que este embalse fue creado con fines de riego y abastecimiento de agua potable en el año 1956, y que actualmente sus principales funciones son la provisión de agua para consumo humano a las localidades de Ancasti e Icaño, como así también para riego y pesca. A fin de cumplimentar los objetivos de este trabajo, se recolectaron seis muestras de agua, tres de las cuales corresponden al centro del embalse, las cuales fueron tomadas a diferentes profundidades. Una de ellas fue subsuperficial, a 0,20 metros del pelo de agua, una segunda muestra se tomó a 2,5 veces la profundidad del disco de Secchi, y la tercera muestra a un metro sobre el fondo, que en este caso se encontraba a 12 metros de profundidad. Las restantes tres muestras fueron recolectadas sobre los tres afluentes que descargan sus aguas en el embalse, uno correspondiente a la afluente sur, el segundo correspondiente a la afluente oeste, y la última muestra correspondiente a la afluente norte. En campo se midieron pH, conductividad eléctrica del agua, temperatura, oxígeno disuelto, turbidez, transparencia con el disco de Secchi y alcalinidad. Cabe aclarar que para las aguas del embalse se registró la variación del oxígeno disuelto y la temperatura en profundidad. En laboratorio se determinaron iones mayoritarios, fósforo total y clorofila A, en todos los casos siguiendo metodologías analíticas normalizadas. Como resultado se encontró que las aguas del embalse, como así también la de los afluentes, presentaban pH alcalinos y bajos contenidos de sales disueltos. Cabe destacar que los valores de pH en el embalse disminuyeron progresivamente cuanto mayor era la profundidad, posiblemente asociado a la descomposición de la materia orgánica. En relación a su composición mayoritaria, todas las muestras arrojaron relaciones similares en sus constituyentes, clasificándoselas del tipo bicarbonatada cálcicas sódicas, en principio respondiendo a la litología de la zona. En lo que respecta al embalse de hipisca, el estado trófico del cuerpo de agua se determinó en base al índice de estado trófico propuesto por Carlson, el cual es calculado a partir de tres parámetros. Profundidad del disco de Secchi, o transparencia, clorofila A y fósforo total. Los resultados dan la categoría al embalse como mesotrófico para el periodo estudiado. Sin embargo, la diferencia observada en el índice calculado a partir del fósforo total, cuando lo comparamos con los obtenidos a partir de los demás parámetros biológicos, denotarían que otros factores, además del fósforo, estarían limitando la biomasa algal. Asociado a esta condición, se observó un marcado agotamiento del oxígeno disuelto hipolinético, alcanzándose condiciones anóxicas a partir de los 6 metros de profundidad. Por otro lado, las aguas del embalse registraron una leve estratificación térmica, ubicándose el metalíneo entre los 2,75 y 3,25 metros de profundidad, con temperaturas que variaron entre los 25,7 grados centígrados en la superficie a 23,4 grados centígrados a los 12 metros de profundidad. Si bien estos resultados responden a un solo evento, el monitoreo de las aguas del embalse y pizca permitiría aportar elementos para establecer una línea de base y la posibilidad de realizar un seguimiento temporal, ya que a partir de los resultados obtenidos y correctamente interpretados, las autoridades pertinentes podrán contar con herramientas técnicamente válidas para llevar a cabo el control y las acciones que fueran necesarias.